Jesucristo les dice a los que le siguen, Por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida que comer, ni por el cuerpo que vestir. Miren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Entonces, consideren los lirios, las flores del campo, como crecen, no trabajan ni ilan, mas les digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Lo que nos está diciendo es que nosotros valemos más que los animales, valemos más que el pasto, valemos más que las flores. Si buscamos a Dios, Él nos va a mostrar cuánto valemos para Él. Y entonces va a dejarnos la ansiedad, va a dejarnos el afán, va a dejarnos la desesperación por tener cosas, y vamos a tener la ansiedad de conocer más a Dios por medio de Jesucristo. Miren los lirios, Dios los hizo así, ustedes valen mucho más. Vos y yo valemos mucho más para Dios, porque Dios dio a su Hijo por vos y por mí, para que muera en la cruz y nos dé vida eterna. Miren los lirios, Dios los hizo así, ustedes valen mucho más. Miren los lirios, Dios los hizo así, ustedes valen mucho más. Miren los lirios, Dios los hizo así, ustedes valen mucho más.